Nació mi niño Nació mi niño, nuestro niño Mira que vaina Y no me atrevo ni a apretarlo Por temor a lastimarlo Estoy tan emocionado Que soy capaz de soltarlo Y en este mundo Caballeros No hay un nene más bonito Y tu Manuela Como esta mi reina bella Que perdiste mucha sangre Me contaba aquí el doctor Vine corriendo con Baba Poncho y el Franklin Me los traje desde el parque Por si haga una transfusión Es que yo estoy Que ni sangre puedo darte Me bebi treinta cervezas Y dos botellas de ron Por la emoción De tanta esperanza Ay que chiquillo más bonito Este pelón Y cuando crezca Que será, que será Que será, que será Será acaso un pelotero Como Aparicio o Clemente Ídolo de su gente Y gloria para el béisbol O a lo mejor Sale un genio en matemática Un inventor Un gran sonero Cuidado que hasta doctor Y eso sí señor Lo pido en tu nombre Que no me salga mariga Que no me salga ladrón Que aunque sé que he hecho mis trampas Trataré de darle todo Lo que nunca tuve yo Nació mi niño Mi niño Nuestro niño Ay caray ¿Quién lo cree? Lleverá Mi presión casi revienta Ay Cójalo suave doctor ¿Qué te pasa? No, ve Fueron nueve meses De angustias e incertidumbre Que hoy es el momento cúmbere Por fin ha empezado el show Vení a la gente A la olla Amala gente Bocho ¡Ja, ja, ja, ja! Mi niño Abran los bajones De barrones Rompan lo que quieran Que lo pago yo Beban todo lo que quieran Y después me traen la cuenta Y si no hay con qué pagarla Pues veremos que se inventa Nació mi niño Abran los bajones Nació mi niño Abran los bajones Rompan lo que quieran Rompan lo que quieran Que lo pago yo Usen el baño si quieren Pero con mucho cuidado Si no hay papel no se quejen Desde ayer está tapado Yo mi niño Abran los bajones De barrones Rompan lo que quieran Que lo pago yo Y nacenme las neñones ¡Ja, ja! Tiene toda la cara mía ese muchacho ¡Qué suerte tiene! ¡Qué suerte tiene! ¡Venga a comprar hielo! ¡Venga a comprar hielo, hielo, hielo! ¡Venga a comprar hielo, 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 Yo, mi niño, abran los balcones de barrones, rompan lo que quieran que lo pago yo Se ha formado una gran fiesta, todo el barrio está conmigo Como nadie tiene plata, que todo el barrio sea el padrino Yo, mi niño, abran los balcones de barrones, rompan lo que quieran que lo pago yo Rompan todo lo que quieran, pero cuídame los muebles que todavía los debo y el gallego es inclemente Mi niño, abran los balcones de barrones, rompan lo que quieran que lo pago yo Mi niño, abran los balcones de barrones, rompan lo que quieran que lo pago yo La cerveza se está enfriando, el latino que se lava, la gente sigue llegando, esta rumba no se acaba Mi niño, abran los balcones de barrones, rompan lo que quieran que lo pago yo Mi niño, abran los balcones de barrones, rompan lo que quieran que lo pago yo Para que Dios te bendiga mil veces, Ramirito, cariño a ti, Manuel, aunque sos de mama Este poche es bueno para el cine y el solano La, 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 la La, 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 la